Sí, la verdad que estuvo muy duro, Niemann nos salió a atacar, a presionar. Fue un gran partido, fue ida y vuelta, ninguno se pudo sobreponer al otro. Lo pudimos llevar, Tito otra vez nos saludó, así que muy contento y nos da una semana más. Recién Nico Fernández Miranda nos decía que Tito ya se ganó un lugar grande en la historia de Indú. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Sí, seguro. Hace años viene demostrando lo que es y lo fundamental que es para el equipo. Así que, un lugar, ya no queda ahí discusión que si está o no está entre los grandes de este club. Es algo muy especial, siempre volver al club es algo, es lo más lindo que hay. Toda tu familia, tu gente, tus amigos. Poder disfrutar de estas semanas en el club es lo que uno espera todo el año para poder volver a vivir y se entrena cada día para estas sensaciones que al final uno lo va perdiendo, pero es lo que lo hace vivir. Sí, cada uno es especial, cada año se deja más para volver a llegar acá. Así que, muy contento. Nos queda una semana más. Así que, tranquilos, a cuidarnos y a volver a pensar. ¿Te gustaría una revancha contra Belgrano o te da lo mismo? No, me da lo mismo. Nosotros jugamos a lo que nosotros buscamos, no importa el rival.